El cielo nublado acaricia el verde intenso de la Sierra de San Nicolás. Al fondo, corren las frías aguas color turquesa del río que le da vida a esta región en el corazón de la Huasteca Potosina. Ahí, perdidos entre la nada, se levantan gruesos muros de piedra que recuerdan aquel pasado esplendoroso de fe y gran tradición. A mis espaldas se encuentra el antiguo templo y convento de San Nicolás de los Montes, ubicado en el municipio de Tamazopo, en la región Huasteca. Exactamente nos encontramos a una hora y treinta minutos de la cabecera municipal de este municipio huasteco. Es importante señalar que de acuerdo a lo que nos han platicado los lugareños, este lugar fue fundado por ahí del año 1691 y desde entonces se mantiene la fe y la religiosidad popular en torno a las imágenes principalmente de San Nicolás y de la Virgen de Guadalupe. Con el paso del tiempo, la fe a la imagen de San Nicolás creció junto a la veneración a la guadalupana. Aquí en la iglesia, al que se festeja como aniversario de la iglesia es el señor San Nicolás de Bari. Y a la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe en su día, que es el día 12 de diciembre. De acuerdo con lugareños, esta zona se dedicaba mayormente al cultivo de maíz y llegó a ser la cabecera municipal, no solo por su ubicación, sino por la misión religiosa que ahí se asentó hace varias décadas atrás. Sin embargo, a la llegada del siglo XX, se trasladó a la comunidad de Agua Buena y posteriormente al actual municipio de Tamazopo. El señor Fidencio Butrón, nacido en esta comunidad hace más de 80 años, recuerda que sus mayores hablaban de uno de los primeros frailes que llegó a evangelizar esta zona. Fue fundado en el 1691 y el fraile que estaba aquí diciendo las misas, lo decía aquí en este lugar, entraba allá y aquí es donde decía las misas. Pero el fraile que decíamos que es el padre, ¿verdad? Y él se llamaba Juan de Raham. Debido a múltiples incendios provocados por la caída de rayos, el techo original de Palma se destruyó e incluso parte de su fachada ha cambiado ante la falta de mantenimiento. Juan de Raham, pero como le vuelvo a repetir, se va para Alaquines y de allí se va para San Siro, porque las iglesias eran de Palma. Aquí había un tejado de Palma, acá, después se empezó a construir, a construir, a construir, empezaron así a componer y todo esto. El relato popular dice que en la parte posterior al templo se conserva un osario ante la cantidad de huesos localizados hace varios años en este punto. Incluso hay quien se atreva a decir que un viejo túnel recorre las entrañas del antiguo convento. Ir a fondo a lo que se dice de esta iglesia, según dicen que hay un subterráneo que pasa del otro lado de la iglesia, que según hay cosas escondidas por ahí debajo, pero pues nadie ha sabido si en verdad existen, porque nomás se sabe que de allá del otro lado de la iglesia está una casa que hay un subterráneo que da al centro de la iglesia, pero nadie las ha sacado. Estar en esta parte alta de la Sierra Madre Oriental no solo te llena de tranquilidad y paz, pues te hace viajar en el tiempo a la época virreinal. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa, Stika.